¡Wow! ¡Fantástico, baby! Cosas Buenas presenta Asociación Agua Viva Somos una ONG fundada en el 2002 y a la fecha estamos con tres programas activos un programa de perforación de pozos el otro programa es la instalación de filtros bioarena y ahora que estamos haciendo después de la pandemia estamos haciendo el programa de seguridad alimenticia aquí era una comunidad como bien pobre en aspecto del agua porque pues antes de que estuviera el pozo se iba a lavar al río Lempa para tomar agua igual se iba al caserío de aquí de las brisas era bien difícil con el tema del agua porque como le digo alrededor pues no había ese líquido para tomar, para bañarse, para todas las cuestiones que eran como domésticas en la comunidad de Mosquito nosotros perforamos hace tres años un pozo donde esta comunidad la mayoría de familias no tenía un pozo artesanal sino que ellos pues su origen donde ellos se encontraban en el agua era en las canaletas del río Lempa agua súper contaminada en la época de invierno es cuando más infecciones intestinales se producían en la comunidad pero ahora con el proyecto que vino de Agua Viva la verdad que nos trajo el beneficio del filtro nosotros ya damos un proceso más fácil al agua para que sea un poco más confiable para tomar Asociación Agua Viva su misión principal es llevar agua física y espiritual a las comunidades rurales como le dice un buen samaritano usó sus talentos para poder ayudar al prójimo Este es un espacio de Fundación TCS ¿Qué necesitas para disfrutar de un mítico show? Nunca cerrar los ojos Friends, una de las más exitosas series de televisión está aquí ¡Es fabuloso! ¡Excelente! ¿Chander? Sí ¡Ah, qué años! ¿Te la vas a perder? ¡No! ¿Seremos novios otra vez? Sí, claro, buenos novios Ríe con cada episodio ¿Esto es como lo que la novia de un paleontólogo usaría? No lo sé, podría ser la primera Friends, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por TCS Plus ¡Suscríbete! 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 Algo nuevo, te van a ver. ¿Quieres saber más? Sintoniza de lunes a viernes a las 2 y 30 del mediodía por TCS Plus. A mí, Donald Castro, tu gorditos profesionalus. La salida a recomer en... ¡A cocinar! El siguiente programa es clasificación A para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Este es TCS Plus con la acción de las Grandes Ligas. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes junto con Carlos Hernández y quien les habla, William Cuellar. Hoy vamos a disfrutar del primero de la serie entre los White Sox de Chicago y los Doyers de Los Ángeles. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, William. Salud a la afición. Así es. Otro interesante juego con los Doyers que están consolidados en su división. Cerca de las 50 victorias contra los Medias Blancas de Chicago. Es todo lo contrario. El peor registro en las mayores. Están cerca de las 60 derrotas. Pero bueno, son 9 contra 9. Así que hoy puede pasar cualquier cosa. Hay dos buenos lanzadores hoy sobre la lomita. James Paxton. Gracias. 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 Gracias.